El señor y la señora Dursley, que vivían en el número cuatro de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para esviar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supieran lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hace años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron, el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. —¡Diablito! —dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su auto y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un mapa de la ciudad. Durante un segundo el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí, había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Debía haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía Privet Drive. No podía ser. Los gatos no saben leer los rótulos ni los mapas. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en auto, no pensó más que en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. ¡Ah! Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes, si hasta uno era incluso mayor que él, y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al parqueadero de Grunings pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del noveno.